qué tal amigos es un placer estar nuevamente con ustedes y hemos regresado al estudio ya tenía varios vídeos que los grababa fuera de aquí pero pues ya hemos vuelto les subí dos vídeos bastante interesantes si no los han visto vayan a verlos uno de ellos es sobre la limpieza de huesos en pomuch en el municipio de celchacán aquí en el estado de campeche me vayan a verlo nada es que está bastante interesante cómo realizan este ritual y también los llevé de paseo a la zona arqueológica de exna igual los invito a que vayan a verlo y si les gustan los vídeos por favor denles like en esta ocasión vamos a hacer algo diferente y es que a principios del año 2021 me había propuesto hacer una serie de vídeos para todos aquellos que quieren comenzar a hacer contenido para redes ya sea youtube tick tock facebook lo que se les ocurra o quisieran hacer noticias reportajes o que simplemente quisieras hacer tus tareas con una mayor calidad pues hemos vuelto a esa serie de vídeos y el día de hoy les traigo un kit de la marca newer que les va a resultar muy útil si están empezando y puede ser igualmente una buena opción para que cumplas ese propósito así que sin más vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy así que te lo voy a estar enseñando y vamos a hacer una pequeña prueba de audio a ver qué tal se escucha pero primero vamos a ver qué contiene este paquetito es de la marca newer o newer o como ustedes le quieran decir de hecho este este combo no es mío no hice un unboxing porque pues me lo prestaron de hecho es del trabajo así que aprovecho que lo tengo aquí en casa pues para que le podamos hacer un review para todo el que esté interesado entonces qué es lo que contiene vamos a desarmarlo primero para ver uno por uno los elementos que nos vamos a poder encontrar este kit lo pueden armar ustedes en amazon ahí está disponible venden cada uno de los elementos por separado y ustedes pueden ir armando su combo automáticamente cuando buscas esto que es una jaula para vídeo para smartphone de ahí te da la opción para pues adquirir los otros dos elementos bueno pues es esta jaula de plástico con acabados rojos que sirve para que pongas tu smartphone y prácticamente se adapta a todas las medidas aquí tiene el clip para el teléfono y tiene su tornillo para asegurarlo bien y que no se vaya a caer aquí tiene pues dos dos agarraderas para que puedas sostenerlo firmemente sosténlo firmemente y aparte aquí a un costado viene viene otro elemento vamos a intentar quitarlo para que vean ustedes como cómo cómo funciona lo tire pero bueno es esto esta es una agarradera que se quita y la puedes colocar así de esta forma lo atornillas aquí le das vuelta a esto rojo y queda así de esta forma voy a dejar para que lo vean por si quieres ir grabando tus historias para instagram para facebook para tiktok o lo que quieras es otra forma otra de las formas en lo que lo puedes usar además de que esta jaulita tiene pues varios varias opciones para que tú le puedas atornillar cosas y acá abajo tiene pues uno como esto para que le puedas poner el clip que se pone en los tripies como el tripie de cámara fotográfica y pues tengas donde colocarlo para que puedas grabar tus videoblogs otra de las características bastante interesantes y útiles que tiene esta esta jaula de vídeo es que aquí como podemos observar aquí se observa tiene unas ranuras como las que traen las cámaras zapatas que les llaman para que tú puedas colocar los otros elementos y cuáles son los otros elementos con los que puedes combinar esta jaula de vídeo pues aquí tienes una luz igual marca anywhere la cual igualmente tiene tres ranuras tres zapatas para que le puedas seguir colocando objetos así que tú puedes armar puedes hacer ahí un transformer pues como se adecue más a tus necesidades cuando quieras grabar un videoblog o lo que sea que vayas a hacer así que esto lo ponemos aquí está y nada más lo insertas aquí aprietas así lo aseguras bien para que no se vaya se vaya a caer y aquí de este lado tiene sus ranuras para que lo prendas tiene low y tiene high y pueden ver pues ilumina ilumina bastante 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 bien tiene tiene buena luz en cualquiera de sus dos aquí tienes en low y aquí está en high así que es una buena opción si te hace falta un poquito de iluminación para el rostro y se carga a través de un puerto de usb tipo c eso es bueno pues ya que todo está viniendo así de esta forma ya quitaron el mini usb y ya todo está haciendo usb c y aparte de la luz pues otro elemento importante de este kit es esto es un micrófono igual de la misma marca en new world que trae su cable y este lo puedes conectar lo puedes conectar a el smartphone o con el otro cable lo puedes conectar pues hacia una cámara reflex o cámara de vídeo o lo que se te ocurra lo que tengas a la mano y yo en mi caso con luz con el teléfono pues le agrego este adaptador pues ya saben no no es necesario decirlo igual lo mismo tú escoges en dónde quieres poner el micrófono ya sea que lo quieras tener en medio o lo quieras tener de este lado o de este lado puedes poner otra luz y tienes muchas opciones para combinarlo y poder hacer tus grabaciones ahora qué tal si hacemos una prueba puedes saber qué tal funciona este kit en este momento estoy usando un aro un aro de luz para grabarme directamente ahí tengo puesto pues el teléfono que ocupo y para el audio estoy usando un sure motive se me olvidó el nombre mv5 se los voy a mostrar es este que está aquí lo tengo puesto en un tripié era un tripié de mi estabilizador mi DJI esa es la ventaja que todos traen este mismo orificio para atornillar cosas entonces prácticamente te puedes ayudar con todos los objetos que tienes para crear tus combinaciones así vamos a la prueba de audio y a los comentarios finales ahora sí ya estamos usando para grabar este kit de anywhere ya tenemos conectada la luz que trae y la tengo conectada ahorita pues a través del cable usb para dar la alimentación porque pues se descargó y ni modos para que vean más o menos cómo se ve la iluminación que te está dando pues la pequeña luz de este kit y estoy ocupando aquí arriba a esta altura más o menos como a unos 50 centímetros de mí el micrófono que trae este kit como pueden ver ya ya desconecté este micrófono que estaba usando el shure mv5 así que quiero ahora que trates de analizar o puedes regresar al vídeo si puedes identificar alguna diferencia entre el audio anterior y el audio de este micrófono yo creo que la calidad que te está ofreciendo es bastante aceptable hace rato que le hice algunas pruebas sentí que de repente como que hacía por ahí un un pop el micrófono no sé si sea el cable o mi adaptador pero a pesar de ello yo creo que la calidad es buena y vamos a ver cuál es el precio que pagarías o que deberás de pagar si quieres adquirir este kit a través de amazon aquí tenemos amazon la página de amazon a ver cuánto nos va a poder costar este kit yo estoy aquí en méxico así que si por casualidades de la vida me llegas a ver de otro país pues nada más busca la conversión de la moneda del peso mexicano a la moneda de tu país verdad lo primero tenemos el micrófono es es el anywhere te voy a dejar las imágenes por aquí es el anywhere cm 14 tiene un precio de un precio de 939 pesos mexicanos el soporte los a la jaula donde vas a colocar todo tiene un costo de 759 pesos si mal no recuerdo hay una de esta misma marca que está alrededor de los 500 600 pesos mexicanos todo varía dependiendo pues de la fecha en lo que lo compres pero más o menos siempre ronda entre esos precios entre 550 y 750 pesos mexicanos y por último la luz tiene un precio de 459 pesos mexicanos son menos de 25 dólares como 25 dólares más o menos el soporte podrían ser alrededor de unos 40 dólares un poquito menos y el micrófono como 45 dólares aproximadamente esto da un total de 2157 pesos mexicanos que son conviértanla son como 100 dólares poquito más de 100 dólares y yo creo que por este precio le vas a poder dar a tus videoblogs una calidad mejor a la que tenías antes si sólo grababas con tu teléfono pues le puedes añadir estos tres elementos ahorita prácticamente los teléfonos traen cámaras excelentes que te pueden ayudar a obtener muy buenas imágenes basta con que busques una buena iluminación con que tu cuarto esté bien iluminado ya esta luz que trae pues te va a ayudar pues quizá enfatizar un poco tu cara trae por ahí como un filtro para que no esté tan tan dura y no se vea así tu rostro muy exagerado pero les repito la calidad que vas a obtener juntando estos tres elementos pues va a ser bastante buena para que en un futuro puedas invertir más si verdaderamente te apasiona esto de hacer videos si te quieres dedicar a hacer blogger o hacer reportajes hacer noticias estas son herramientas que ahora tenemos a la mano que son de gran ayuda y sobre todo muy fáciles de obtener y bastante accesibles y no sé que les haya parecido no sé si les gustó la calidad del producto del audio y en cuanto a la calidad de los materiales la calidad de la construcción estás recibiendo lo que estás pagando es una calidad que va acorde al precio que estás pagando se ve que los componentes aguantan claro que siempre hay que tener pues el debido cuidado con todas las cosas pues para no empezar a vencer los tornillos que se barran que ya luego no apreten eso ya es cuidado que le tienes que dar a cualquier cosa que compres así que espero que esto te sirva y pues que te animes si estás buscando empezar a invertir para hacer tus propios videos reportajes noticias tareas lo que sea pues es momento de dar el siguiente paso y pues empezar a invertir en productos con calidad precio bastante buenos así que eso fue todo por el día de hoy nos vemos después en un vídeo nuevo le pueden dar like si quieren si quieren se pueden suscribir así que ya saben hasta la próxima gracias